A Chicharito Hernández se le apareció de repente la oportunidad de mantenerse por más tiempo como jugador de la Premier League. Informes de los sitios británicos Football Insider, Claret & Hugh y Hammer News hacen referencia a que el club londinense reconoce que deberá extender el contrato del goleador mexicano, ya que en caso de no hacerlo, CH14 podría abandonar sus filas gratis o a un costo muy bajo. Javier Hernández llegó en 2017 al West Ham y su contrato de tres años finaliza en diciembre próximo, así que la directiva deberá acelerar el proceso de renovación para evitar que tres clubes de la MLS le hablen al oído al máximo goleador de la selección mexicana y se vaya regalado a Estados Unidos. Pese a las quejas por los altibajos de Chicharito en la delantera Hummer, donde apenas ha anotado 17 goles, el Azteca gana semanalmente 141 mil dólares con el Wetsam, que usaría la cláusula de extensión de contrato para no dejarlo ir sin llevarse una jugosa cantidad de libras esterlinas a cambio. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.